¡Ale, dale! Hola, este es un saludo para Juanito Casares. Querido Juanito, quisiera contarte una cosa. Yo soy Sebastián López de Go Rhyme. Yo ya estoy haciendo mi parte en este pacto social. Ahora es tu turno y para colaborar tienes que hacer lo siguiente. ¡Cuento con tu apoyo! ¡Con amor!